¿Cómo le va señora? Buenos días, gracias por recibirnos, es muy amable. Bueno, ¿cómo está el tema del precio de las verduras por lo menos? Por lo menos hasta ahora sigue estable, no hay aumento, lo que sí está aumentando un poco lo que es tema fruta, pero el tema de verduras sigue igual. Bueno, ¿cuánto cuesta un kilo de papa? 40 pesos y 3 kilos por 100. ¿El morrón? 200 pesos el rojo y 140 el verde. ¿El tomate? El tomate está a 100 pesos el kilo. ¿La zanahoria? La zanahoria tenés por paquete a 180 y por kilo a 80 pesos. Bien, vamos con las verduras. ¿Las manzanas? La manzana tenés variedades, está 130, 180, 200, dependiendo de la calidad. Bien, ¿bananas? La banana es lo que está caro ahora, está para 200 pesos la docena. Bien, ¿mandarinas? Mandarina no, mandarinas está a 150 y 180 la docena. Bueno, usted me decía de que, bueno, siempre nos acercamos a las fiestas y se habla también de un posible aumento del combustible. Afecta, ¿no?, justamente por el flete para que llegue a los mercados regionales. Exactamente. Lo que viene mucho que es manzana, lo que viene ahora uva, ciruela. Son cosas que vienen del sur y, bueno, es lo que es caro ahora por el tema de fiestas. ¿Y la gente está comprando en la cantidad que lleva, digamos, para una familia numerosa o compra lo justo? No, por el momento la gente está comprando lo justo y lo necesario. No se ve gastos extras, es decir, gran consumo no hay. Busca las ofertas, imaginamos. Busca las ofertas por lo general. Busca las ofertas. 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 Busca las ofertas.